Que se sienta en el 7 y que se sienta, no se sienta, que se sienta pudido, es lo más difícil, nos fuimos. No se sienta, no se sienta, que se sienta pudido, es lo más difícil, nos fuimos. No se sienta, no se sienta pudido, es lo más difícil, nos fuimos. No se sienta, no se sienta, que se sienta pudido, es lo más difícil, nos fuimos. No se sienta, no se sienta pudido, es lo más difícil, nos fuimos. No se sienta, no se sienta pudido, es lo más difícil, nos fuimos. No se sienta pudido, es lo más difícil, nos fuimos. No se sienta pudido, es lo más difícil, nos fuimos. No se sienta pudido, es lo más difícil, nos fuimos. No se sienta pudido, es lo más difícil, nos fuimos.